Ahí está, acá, con el chivo de fondo. Acá estamos con Diego Pedreira, que ganaste una final. Y le ganaste el primer partido a Hernán. Te tenía de hijo, te había ganado tres partidos. Te venía ganando los últimos tres. Se esconde, Hernán, no quiere hablar. Lo primero que con Hernán queremos decir es mandarle un gran saludo al programador. Se lo dedicás al torneo a él. Se lo dedico a él, sí, especialmente, que nos puso ayer a las 11 de la noche. Y hoy la final a las 9 y media, que gracias al amigo, la pudimos pasar a las 11. Una prueba de superación física, muchachos. Si juega a final, no debería de partidos a turno, la noche entera. Esto viene detrás con una intencionalidad clara. Vuelve la Copa Davis. Hay que ponerlos a tono, porque capaz que hay que jugar a veces dos partidos en un día. Entonces, a propósito. Más allá de eso, fue un partido muy duro. Como siempre, con Hernán. Están en partidazos. Hoy quizás luego todo el técnico voto. Pero bueno, el físico, nada más hicimos lo que hubo. ¿Primera que le ganás? En realidad, en cemento le voy a ganar. A él me ganó tres en polvo y este es el segundo que le puedo ganar en cemento. Y último, creo, porque ya no vamos a jugar más en esta feria. ¿Podemos decir sutilmente que en cemento le echaste un polvo? Que sutilmente se fue. Pero bueno, contento, contento por el triunfo. Y bueno, tratando de mejorar siempre. Bueno, algún saludo para dar una dedicación de torneo, ¿vale? Las de siempre, a la familia, a los amigos, los sponsors, por los toños que dan. Y bueno, a todos ustedes. Esperando, vos los seguís jugando en sexta. Ah, no, no. Eso, estás hace poquito ascendido encima. Bien, bien. No me ascendieron, pasé, me mandé solo. Te mandaste solo y ya está demostradísimo. Primero título, a mí me enteré, jugué dos partidos este torneo. Una bocó, era una semi. Bueno, pero bueno. Suba, todo suba. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Y saludos a Hernán ahí, que ya peló el pucho. Gastón, ya que estás, mandá saludos. No, no, no. Sí, es una mierda, una suerte. Tenemos que ir a la primera mano. Para meterme una cabana. Tenemos varios balas igual. Hay mucho bla, 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 bla. Y después, no sé. ¿Vos no tendrías que estar jugando partidos? Sí, suerte, suerte. No, no sé, calentá, calentá. Bueno, ahí se cortó.